¿Cuáles son los cinco países con más casos confirmados con COVID-19 en el mundo? Hasta el 8 de julio se reportan casi 12 millones de casos confirmados en todo el mundo, siendo el continente americano el más golpeado por la pandemia. En el sur de América, Perú junto a Brasil son los dos únicos países sudamericanos que están dentro de esta lista de los cinco países con más casos confirmados de COVID-19. En el quinto lugar de los países con más contagios se encuentra Perú, quien hasta el 8 de julio reportaba 312.911 casos confirmados, superando a Chile, Reino Unido, México y España. Desde el 1 de julio se levantó la cuarentena nacional. Actualmente solo se mantiene en siete regiones del país. En cuarto lugar se encuentra Rusia, quien cerró sus fronteras el 18 de marzo. Hasta el momento reporta 699.749 casos confirmados. En tercer lugar se encuentra la India, con más de 1.300 millones de habitantes. Hasta el momento confirma 742.417 casos de COVID-19. En segundo lugar se encuentra Brasil, quien actualmente es el país con más casos de COVID-19 en Sudamérica. Incluso su presidente Jair Bolsonaro dio positivo a COVID-19. Hasta el momento reporta 1.668.589 casos confirmados. Y por último, en primer lugar se encuentra Estados Unidos, quien ya superó los 3 millones de casos. Hasta el momento registra 3.035.337 casos confirmados. Esta es la lista de los cinco países con más casos confirmados de COVID-19 en el mundo. ¿Qué país crees que se añadirá a esta lista? Déjanos tus comentarios. Nos vemos en una próxima publicación. Y que Dios te bendiga.